Hola yo soy Vane y yo soy Will y hoy vamos a hacer un nuevo video El video de hoy va a ser bastante diferente a los videos que hemos montado últimamente Y bastante iguales a los videos que comenzamos haciendo Este video va a ser un vlog de nosotros nuevamente Volvimos a los vlogs Y el objetivo de este video va a ser lo que nos han pedido bastante Que es cómo es la calidad de vida aquí en Chile Entonces vamos a empezar a hacer varios vlogs de salidas de nosotros Y vamos a ir mostrándoles los precios Y ahí ustedes más o menos van a ir viendo los precios Y cuánto se gasta usualmente Ya cuando terminemos de hacer estos tipos de vlogs Que van a ser bastantes Pretendemos hacer un video ya hablándoles más a lo general De lo que nosotros opinamos de cómo es la vida aquí en Chile El día de hoy así que decidimos ir al cine y mostrarles cómo es ir al cine aquí en Chile Así que vamos a estar mostrándoles cómo les va a Vanessa los precios y... Y todas esas cositas que a ustedes les gustaría ver pues Todo lo que se gasta en ir al cine Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Así que empecemos ¡Gracias! 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 para que me diga que te amas cola y la cola nos vamos de la cola porque queríamos ir a ver uy que tengo aquí queríamos ir a ver IT pero acaban de decir que para la función que queda de IT solo hay para dos personas pero los puestos son separados así que misión fallida vamos para otro cine a ver si acabamos de llegar a una estación de micro una micro es como un metrobús o un autobús o eso que ustedes ven ahí naranja no se como le llaman camión carro que te transporta esta micro necesitas una tarjeta que se llama tarjeta B y con eso pagas el pasaje o sea te montas y marcas tu tarjetica y eso te marca el pasaje lo bueno de estos transportes públicos aquí es que cuando te montas en una micro y vayas a pasear al metro cuando vayas a pasear tu tarjeta en el metro ya que se utiliza la misma tarjeta solo te cobra una pequeña diferencia pero cuando sales del metro a la micro es completamente gratis pero no puede transcurrir una hora solamente tienes una hora para usar ese transporte me entienden? me comprenden? tu me comprendiste? ok ok el precio de la micro son 600 660 pesos eso se paga con esta tarjeta con la VIP ok algo que yo debo decir acerca de esto es que aquí el dólar en Chile siempre está rondando entre los 650 y 700 pesos y el precio del autobús o sea el pasaje es un 660 entonces un pasaje en este autobús viene costando aproximadamente un dólar o alrededor de un dólar algo que a mi me parece súper caro para lo que ofrece el medio de transporte en este caso la micro solo la micro pues porque a mi parecer no vale la pena porque las micro están súper en mal estado eh los choferes son súper agresivos agresivos y de mal humor ellos si le da la gana se paran si no le da la gana no se paran le da súper igual así tú estés pagando tu pasaje y es por eso que mayormente mayormente la juventud de acá este no paga el pasaje en las micro pero tampoco apoyo eso porque hay que pagar su pasaje pero realmente no me parece que no estén tan caro y yo no soy de montarme en micro porque para pagar eso prefiero pagar un dólar en el metro y ya está lo bueno de aquí es que también hay bastantes medios de transporte está este monopatín y está esa la bicicleta entre otras cosas más que les vamos a ir haciendo en próximos videos otra cosa súper divertida es que como ya se está acabando el invierno estamos en primavera bueno casi primavera mira el cielo son las 7 de bueno aquí le dicen las 7 de la tarde yo todavía no me acostumbro a eso son las 7 y 12 de la tarde bueno de la noche si para mí ya son las 7 de la noche pero mira eso y cuando ya es invierno verano verano así en diciembre no es que ustedes van a ver a las 9 y media de la noche estamos así y uno así no puedo dormir bueno caminamos de polo a puro para ver si aquí están dando la película una obra prudencial y adivinen qué si le están dando pero todas súper tarde o sea son como las 7 y todas las funciones comenzaron a las 10 qué les pasa la A y de esos dos ¿cuáles? la D D A B C D ¿dónde? ah allá ahí están las dos entradas más con dos con y dos bebidas te sale más barato que comprar las dos entradas solas por boletería ¿cuánto sería? alguien sí a mi hay hay Enrique Enrique Esto es inútil No necesitas bombilla para esto No necesitas ni la tapa, tampoco puedes hacer Sencillamente puedes hacer algo Y ya, no seas inútil Hola, buenas tardes, bienvenidos Asiento de 14 y de 15 La primera sala a la derecha Gracias Bueno, ya empezó la película Y como ya es tarde Vamos a verla, después les seguimos contando Shhh Bueno, aquí en Chile existen varios cines Pues como en todos lados, bueno En Venezuela solo existen como dos Osea, dos empresas de cine Aquí hay como tres o cuatro creo A la que fuimos hoy se llama Cine Planet Y... Bueno, primero fuimos a Cine Hoy Y luego fuimos a Cine Planet Exacto, bueno Resulta que no sé cuál será la más barata de todos Pero entre todas Tienen su... Sus promociones Y tienen como su tipo de sala Hay como la sala premium La 4D y así pues Entonces, dependiendo del tipo de sala que vayas Es lo que vas a pagar Nosotros fuimos a la sala normal Y pagamos... Bueno, la entrada normal cuesta 5 mil pesos chileno Que son como 7 dólares, creo ¿Vale la pena o no vale la pena ir al cine? Porque... Sí, yo creo que sí Porque... Realmente no... Yo en lo personal no lo considero nada de caro Realmente lo veo bien Lo veo barato Y además Con las promociones que hacen Siempre son como buenas A veces bajan los precios Y las entras súper Eh... Están las cosas de los clubis Y tú te afilias Y te hacen descuentos Y todo ese rollo Así que... Si vale la pena Depende de qué película haya Por lo menos volvimos y... Y... ¡Mmm! Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Bastante este video Que si les gustó Dale like Si no les gustó Dale like también Síguenos en Instagram Y dale like Mi Instagram es vanessab18 Jwmcd Se lo dejamos allá abajo igualmente Y... Comenta si les gusta este tipo de videos Y si estamos hablando de esta manera Es porque ya el celo comercial cerró Ya casi son las 11 Y nosotros estamos aquí saliendo del celo comercial Estoy haciendo frío y tengo mucha gripe Somos los clientes que odian los trabajadores ¡Muchau!